Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Diego Pesqueira, el vocero de la Policía Nacional. ¿Nos escuchas, Diego? Buenas noches, buenas noches. Eso, qué bueno, qué bueno tenerte, Diego. Y gracias por aceptar nuestra llamada, porque nos preocupó un poco la forma en que se tituló esta noticia, no sabemos los detalles y por eso te hemos invitado, pero no parece que sea como el título lo indica, porque dice, miembros de la banda 400 Maguoso están delinquiendo en República Dominicana. Ustedes han capturado a 14 personas, 15 personas, 14 hombres y una mujer que supuestamente estaban operando bajo la dirección de una persona que sí está reconocida como un miembro prominente de una de las bandas que azota a Puerto Príncipe, los 400 Maguoso, y que aquí en República Dominicana estaba deteniendo personas con mercancías, con vehículos de mercancías y robando, utilizando uniformes de nuestra armada. A ver, explícanos qué ha pasado. ¿Desde hace cuánto tiempo le están dando seguimiento a estas personas, quiénes son y qué es lo que han hecho a lo largo de este tiempo? Gracias, muy buenas noches por esta oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes. Fíjate, hace unos días se presentaron denuncias relativas a que personas de distintas nacionalidades, incluyendo haitianos, pues eran víctimas de robo en esta vía, autopista Joaquín Balaguer, mientras transitaban por allí. En los últimos días, un ciudadano, cuyo nombre hacemos reserva, pues presentó una denuncia de que había sido interceptado por varias personas vistiendo similar a ropa policial o militar, dándole seguimiento a esta denuncia por la Policía Nacional, utilizando las herramientas tecnológicas que tiene a su mano, pues dio seguimiento al vehículo y a otra jipeta en la que se transportaban los asaltantes. Y, pues, luego de un gran seguimiento y una investigación, ya en lo que es los alcarrizos, aquí en Santo Domingo, pues se fue recuperado el dicho vehículo, así como la jipeta marca Ford Explorer, blanca en la que se desplazaban estas personas, se recuperaron varias de las mercancías y, posteriormente, fue apresada una dama que es la que señala a que una persona identificada como Pierre Pégui, aprobado Johnny, es miembro de esa organización que opera en Haití, no en territorio dominicano. Y, pues, ya hay un proceso de investigación en curso, hay unas 14 personas detenidas, incluyendo la dama, y ya el Ministerio Público que tiene este caso, en coordinación con la policía, pues tendrá a cargo la individualización de las acusaciones y, pues, serán sometidos a la justicia. Cualquier pregunta, de todas sus órdenes. Hola, Diego. Justamente, lo que María Sela señalaba al inicio de la preocupación que tiene la población es al leer el nombre de los 400 mahuosos y mencionas que es porque la dama detenida, dominico haitiana, señala que tiene una relación con una persona, alias Johnny, que pertenece a esta banda en Haití. Se ha determinado hasta el momento la información que tiene si esta persona está en República Dominicana, porque se declaró prófugo, y también me gustaría señalar las mercancías que robaban a los camioneros. ¿En qué consistía? ¿Qué tipo de mercancía era? Son mercancías diversas. En este caso eran zapatos, calzados tipo calizo, de distintos colores, tablets y varios productos alimenticios que fueron recuperados, como sacos de arroz, aceite, huevos, estalletes, distintos comestibles, diversos, porque pueden ser víctimas personas que quizás haya complicidad, pero todo eso se va a establecer en el proceso investigativo, o que sean a la cara. O sea, que todavía nosotros no tenemos mayores detalles en torno a toda esa situación. Ok. Pero las personas que estábamos viendo, que nos gustaría volver a ver la fotografía otra vez, no son miembros de los 400 mahuosos. Y es importante que nos aclares eso. No son miembros, ¿verdad? No, no. Esas personas hasta el momento no hay ningún vínculo con estas bandas, estas personas, a parecer, están radicadas aquí en la República Dominicana desde hace algún tiempo. y ya, como apuntamos anteriormente, se colocó el nombre, están atribuyéndole esa declaración a la supuesta esposa de este señor, cuyo nombre también nosotros, pues, ella se llama Glenis Gómez-Santana, que es una dominica haitiana, que es esposa de esta persona. Ok. Es que dice ella eso, pero nosotros no tenemos ninguna evidencia que corra esta parte, aunque las autoridades se mantienen en contacto con nuestros hermanos de la policía y pueden ustedes tener la seguridad de que si hay algún vínculo, pues, esto se le dará una respuesta. Pero hasta el momento no hay ningún indicio de que estas bandas estén operando en el país. Y otra pregunta, ¿usaban uniformes? Pone la información. Usaban uniformes y pasaban la mercancía a Haití. Uno, ¿qué tipo de uniformes utilizaban? Porque eso podría dar pistas de quiénes podrían ser cómplices. Y, por otro lado, ¿cómo pasaban la mercancía a Haití? Eso es una investigación que me imagino que está en curso. Claro que sí, nosotros estamos investigando todo este tipo de si trasladaban la mercancía al vecino país o si la comercializaban en territorio dominicano. Todo esto, pues, tardará a reducir durante todo este proceso investigativo que apenas inicia. Sí, Diego, se me quedó la inquietud. La señora que hace referencia a que este supuesto integrante de la banda es parte de este grupo delictivo aquí en el país, ¿precisó si él se encuentra en el país o si opera desde Haití? ¿O si ella vive aquí? No, más aparte, está en proceso de investigación. No se ha precisado. Ella señala, ella señala que esa persona también es miembro porque participa, pero todavía nosotros no podemos adelantar mayores detalles hasta que el Ministerio Público no haga la profundización en torno al caso. Pero sí tenían el nombre de esta persona como uno de los líderes de los 400 magozos. Es la señora que hace esa afirmación. Es ella que lo dice, porque aquí se sabe quiénes son los líderes de estas bandas, aquí se tienen los nombres de todos ellos y las señales y todas las perfiles. Todo y todo. Todo se tiene, entonces se puede saber si efectivamente esa persona es, porque a mí lo que me preocupa es que la prensa publique estos titulares que por eso tratamos de investigar un poquito más y aclarar a la población porque uno lo lee y dice, no, las bandas de los 400 magozos llegó a República Dominicana, han extendido sus brazos y van a empezar a atacar en la forma en que ellos lo están haciendo en Puerto Príncipe. Una mala información que puede generar para... Son bandas muy bien armadas, esas. Tienes razón, tienes razón y es muy válida su aclaración. Siempre ustedes como medios de comunicación están cumpliendo este rol de ser objetivos en cada una de las informaciones. Muchísimas gracias, Diego. Le daremos seguimiento a esta noticia a ver si todo ha sido un bluff y simplemente fue una banda de haitianos que es lógico que se vayan organizando. Habrá siempre en las migraciones hay delincuentes y hay gente trabajadora. O sea, en eso tenemos que estar claros. Gracias, Diego. Gracias. Gracias. Tú ves, este tipo de cosas es lo que a mí me preocupa de nuestra prensa. Estábamos hablando hace poco y mira que la prensa dominicana tiene grandes nombres, periodistas muy serios, periodistas nuevos incluso que hacen un gran trabajo. pero a mí me preocupa la ligereza con la que se hacen titulares, sobre todo en las redes sociales, o sea, los periódicos digitales, la sección digital de todos estos periódicos porque usted no puede decir miembros de la banda 400 Maguoso están delinquiendo en República Dominicana porque eso no es verdad. Eso no es el titular que corresponde a esta noticia. Y además distorsiona el origen y la base de lo que es la información que es orientar porque esto lo que provoca es pánico y preocupación en la población, no información. Porque cuando tú nos das los datos reales estás desinformando a la población y eso es delicado y más en esta coyuntura y cuando estamos hablando de la situación que vive Haití y el miedo inminente que ha tenido el pueblo dominicano a que estas bandas organizadas crucen al territorio dominicano. Entonces es delicado, es muy delicado el manejo de la información. Además, el presidente siempre ha dicho que nuestra frontera está sumamente bien custodiada que los uniformados son muchísimos más y lo sabemos desde que la crisis empezó el espacio aéreo está bloqueado. No está bloqueado para ayuda humanitaria ni para intercambio de visitantes importantes. O sea que la negación de Haití de venir no fue porque hay un bloqueo del espacio y eso lo aclaró la cancillería. Pero estamos protegidos de lo que está pasando en Haití. Es una pena que hasta ahora la uniformada keniana, los individuos de la uniformada que llegaron hasta Haití no hayan podido, es que son muy pocos y eso va a ser como una especie de guerra de guerrillas. Allá los locales conocen su terreno muy bien y es lo que siempre ha pasado cuando los extranjeros llegan a combatir a los locales. Los locales conocen muchísimo mejor el terreno y cómo esconderse y cómo defenderse y atacar. Y por desgracia eso es lo que están haciendo.